No, huevón, porque puedo volver a la cana y de ahí no salgo vivo. Hermano anda al pedo, quiere mamarse. La virlocha de su mujer me pegó. ¿Por qué usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa, esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, indio, hijo de puta! ¡Te voy a dar! Boludo, vos eres un boludo, huevón. ¡Esta mujer te va a arruinar! ¿Quieres que estés en el culo, hijo de puta? ¿Eso quieres? No, huevón, porque puedo volver a la cana. No, huevón, porque puedo volver a la cana y de ahí no salgo vivo, hijo de puta. Me pulean y luego me matan. ¿Cómo va, compañero? La virlocha de su mujer me pegó. ¿Por qué usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa, esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, indio, hijo de puta! ¡Te voy a dar! What about my story? There are dozens of family... There are hundreds who need answers to what happened to their loved ones. When we get answers, you'll be the one to spread the word. Adios, and gracias. I'm going to... Wait here for Bacatari. You should find that truck. Nomad, I've gone through those files you snagged in Rosario. There's nothing on the missing people in there. Is there anything on El Pozolero? We got a description of a truck that makes his regular deliveries, but nothing on the truck's route or its schedule. It's like this truck just roams the countryside, and anybody put in bag just vanishes. Well, it isn't supernatural. Here, the Rosario's files have info on the truck's route. I'm sending it to you now. Get your mitts on the driver and make him tell you his final destination. That's where all the remains will be. Got it. According to our intel, there's a cartel death truck that collects corpses across San Mateo and delivers them to someone called El Pozolero. Intercept the truck and force the driver to give up El Pozolero's location. Eyes on the truck. We need this fucker alive. He's already got a loaded bag full of goddamn bodies. Take it a shot. Got a non-armored vehicle. Don't hit the truck. We need shit inside of him. Tenants trying to escape. I'm unarmed! I'm unarmed! You out, Pozolero? For serious? Fuck no, I'm not that Diablo. I just drive the truck way. Nada más. Tell me his name and where to find him. His name's Raul something. Raul Murillo. You sure you want me to tell you where he is? Motherfucker, tell me where El Pozolero is. I ran out of patience two days ago. All right. I'll tell you where he is. Pero, you should never found out. Bowman, this is no math. The driver gave us El Pozolero's real name. Raul Murillo. He also gave up Pozolero's location. Outstanding. I'll run Murillo's name and make it whatever background I can find. This one's weird, Bowman. These cartel goons are staying away from El Pozolero like he's got the plague. That might be why there's such little chatter about him. Be careful. There's a lot of unknowns here. Just make sure he's alive. Otherwise, we'll never get confirmation of him. I just got a file transfer from Bowman. Looks like she was able to dig up some background on El Pozolero. I don't like this. We've got no idea what we're walking into. I'm getting tense with me. I kind of like a little nervous. But Bowman said there are a lot of variables in play. There ain't a lot of variables. We just don't know what they are, so we're taking everything into account. We need to co- We need to co- I want to see El Pozolero before he sees us. I want to see El Pozolero before he sees us. We've got the Elo. El Pozolero before he sees us. We need to co- I want to see El Pozolero before he sees us. I want to see El Pozolero before he sees us. We need to co- El Pozolero before he sees us. We need to co- We're coming up on the cartel base now. Let's go find El Pozolero. You... Hold up. i got eyes on el puzzle ero remember we need him alive manos arriba let me see those hands ¡Suscríbete! 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 ¡We're onto us! Watch out. If we're staying overnight, I should probably have me also. You're a bear. Like a teddy bear. We are not what you think. No, no estoy seguro de la noche, pero Pepito me cree que estoy mal en el culo. Enidia Flores me dio un jirafa azul y Pepito me dijo las cosas malas a él. Tengo que espantar él. Pepito, no te diría. ¿Es este hombre real o es él con nosotros? Creo que es real. Algo que me ha quedado con el corazón. ¿Tú todos los americanos asustan tanto como tú? Yo supongo que se va a dar un american esta semana, pero aún no ha llegado. No es que me interesa si me interesa mucho o no. Yo solo hago mi trabajo. No me interesa otra persona. ¿Puedo dejar de un Americano? ¿Quieres que meto este Americano en un barril y cubro en el bly? Claro que sí. Algunos de los otros hombres con armas, me llaman el pozoleiro, el búzano. Pero no me hace dos. No incluso me hace dos. Solo solo los cuerpos y los búzano. ¡Great! Yo también los búzano. ¡Me voy! ¡Fue en ti, mierda! ¡Fue! ¡Suscríbete a nosotros, f***! ¿Por qué estás malo conmigo? ¡Estoy trabajando! ¡Estoy doing mi trabajo! ¡This hombre no es todo ahí, man! No importa. Todavía tenemos que ir a la RP. ¡Let Bowman have a ver! Inigo Morales, el juez de la justicia, desapareció en su camino de trabajo. Octavio Rodríguez, el activista estudiante, el periódico de una gama de armados en un bar local. Nunca se ha visto de nuevo. Mirabel Castro, profesora de la escuela. Se ha visto en un unidad en Santa Cruz. Me recuerdo. Tiene una piel hermosa, como un ángel. Hay un mille más de ellos en este stack, y eso es solo este año. Cada uno de ellos tenía una familia. Hay gente que fuera su mente, porque sus amados están desaparecidos. Pero si estuvieron muertos, ¿qué más puedo hacer? Mirabel cree que tiene la mente de un niño. Probablemente no tiene idea de lo que estás hablando. Bueno, mejor que tenga una memoria fotográfica. Quiero los nombres de cada persona que pusiste en uno de esos ángeles. No importa cuánto tiempo, ¿me entiendes? Sí. Bien. Entonces, me llevarás a mi vuelta, ¿verdad? Debo volver a trabajar. Pues hablo en Por ejemplo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!